Arriba en la mitad al amanecer, el día del santo allí te ve, arriba en la mitad ya te contaré. Amores he tenido, amores tengo, a ninguna es querido deja de estar, a ti te quiero. A ti te quiero niña, a ti te quiero, amores he tenido de la resala, amores tengo. Muy buenos días, hoy en nuestro programa de Pueblos y Tradiciones lo vamos a centrar, nos vamos a dedicar a estas vías que atravesaban Cantabria hace cientos de años. En principio, las calzadas romanas y luego, un poco más tarde, los caminos reales. Para tomar imágenes de estos caminos, de estas vías que tenían acceso a la meseta desde Cantabria, nos vamos a trasladar hasta el municipio de Bárcena de Piedeconcha. Ahí nos vamos a encontrar con las dos vías. Desde el pueblo de Bárcena de Piedeconcha, subiendo por todo el margen izquierdo, vamos a ir atravesando toda esta subida hacia el pueblo de Pesquera, por un bonito camino real. Luego, en la parte alta, atravesando este pueblo de Pesquera, cruzaremos a la parte alta de la calzada romana y por ella descenderemos otra vez hasta Bárcena de Piedeconcha. Para todo ello, hemos quedado con una persona que conoce perfectamente el entorno, que conoce perfectamente para qué fueron creadas estas vías, y él nos está esperando ya en el municipio de Bárcena de Piedeconcha. Él nos irá comentando cómo fue construida tanto este camino real como la calzada y para qué. Así que no vamos a perder más tiempo, vámonos hasta Bárcena de Piedeconcha y ahí iniciaremos esta ruta. Bueno, pues ya estamos en Bárcena de Piedeconcha. Aquí tenemos una imagen del río Torina a su paso por este pueblo, por este bonito pueblo. Ahí tenemos la plaza del pueblo y aquí tenemos nuestros compañeros que nos van a acompañar en esta ruta por estas sendas. Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestros compañeros saliendo de la plaza del pueblo muy cerca de una bonita iglesia. Y aquí tenemos a José Manuel Calleja. Buenos días, José Manuel. Hola, buenos días. Y él es la persona que yo antes comentaba en la entrada de este reportaje que nos va a acompañar y nos va a hablar de estas dos vías de acceso hacia la meseta, tanto el Camino Real como la Calzada Romana. José Manuel, más o menos, en pocas palabras, cuéntame un poco por encima qué es lo que vamos a hacer. Pues vamos a subir por el Camino Real que también en el pueblo lo hemos llamado siempre la carretera vieja que llega hasta cerca de Pesquera, unos 4 kilómetros, 800 metros. Después vamos a dirigirnos por la Nacional 611 hasta el pueblo de Pesquera, subiremos a Soma Concha y por Soma Concha cogeremos la Calzada Romana bajando hasta Pie de Concha, que es el tramo que en mejores condiciones se encuentra de esta Calzada Romana que iba desde Reynosa hasta Suances. Que nada, ya que estamos dejando atrás este bonito pueblo que es Barcena de Pie de Concha, tenemos a tu espalda una iglesia impresionante. ¿Nos puedes hacer un breve comentario de esta bonita iglesia? Pues es una iglesia románica, tiene luego unos añadidos del siglo XVII pero se conserva bastante bien. Se conserva bastante bien, tiene canecillos llamativos, es una iglesia sencilla, era de una sola nave, luego se han ido añadiendo naves posteriores. Creo que estas naves se han construido, tienen que ver con el Camino Real, cuando el pueblo empieza a tomar fuerza es a partir del siglo XVIII, cuando los carreteros empiezan a circular con más intensidad y bueno, pues es una iglesia visitada, aunque realmente menos visitada de lo que nos gustaría en el pueblo que se aprovechase esta historia que tiene Barcena de Pie de Concha y los pueblos de su ayuntamiento. Pues muy bien, una vez dicho esto, vamos a coger ya camino hacia arriba y cada vez que tengas algo interesante que comentarnos, haremos un alto, ¿vale? De acuerdo, muy bien. En este valle han tenido mucha importancia las caídas del agua por el desnivel producido por el río Besaya. A lo largo del Valle de Iguña hay muchos molinos de agua que se han utilizado para moler el trigo que venía de Castilla aprovechando la fuerza energética del agua y sus caídas. En este pueblo, concretamente, en Barcena de Pie de Concha, la industria Solvay, cuando se sitúa por primera vez en España, es una industria europea, cuando se sitúa por primera vez en España se sitúa en Barcena de Pie de Concha, aunque posteriormente va hacia Toro de la Vega y se sitúa aquí para aprovechar la caída del agua. Posteriormente, la letra de Viesgo, hoy Viesgo otra vez, construye aquí la central del Besaya que todavía sigue a pleno funcionamiento, aunque es pequeña. La idea de la central de Barcena era dar energía eléctrica a toda la ciudad de Santander. Aquí vemos también unas imágenes del Camino Real que era desde Reynosa hasta Santander con los tramos que se fueron haciendo hacia hace unos 250 años. Bueno, pues ya tenemos aquí en pleno orcenso nuestros compañeros. A la izquierda, junto al río Besaya, tenemos una edificación que queremos que José Manuel nos cuente. José Manuel, estamos viendo abajo, junto al río Besaya, unas edificaciones que creo que a lo mejor merecen un comentario, ¿no? Pues sí. Estas edificaciones forman parte de la industria, de los orígenes de la industria de Cantabria. La industria Solvay, su primera instalación aquí en Cantabria, la hizo en esta zona queriendo aprovechar la energía eléctrica que se iba a producir por un salto de agua que hay unos 6 kilómetros hacia arriba. Posteriormente, se trasladaron a Barreda y en aquella época la Viesgo, hoy también, que se ha vuelto a llamar Viesgo, compró el salto de agua y empezó a producir energía eléctrica que se empezaba a demandar desde ya de la ciudad de Santander con la idea de que esta central produjese energía eléctrica para toda la ciudad de Santander. Aquella chimenea es donde se quemaba, donde se hacían todas las transformaciones necesarias. En el fondo, si nos acordamos de cómo es la fábrica de Barreda, tiene grandes chimeneas, pues aquí parece ser que esa chimenea se ha desmontado más de la mitad porque tenía un peligro de desmoronarse. El río por aquí está canalizado, ya está canalizado hace 150 años con piedra y sigue exactamente igual, no ha habido ningún problema con la canalización del río. Y además vemos abajo la Nacional 611 que es la que posteriormente después de hacerse este camino real se empezó a utilizar en el año 1860 aproximadamente. Muy bien, pues dicho esto, continuamos. Muy bien. Vemos a nuestra derecha el río Besaya, hará aquí unos, tendrá aquí de recorrido unos 10, 12 kilómetros y vemos unos tubos que bajan el agua desde Pesquera, desde una presa que hay en Pesquera, que son las que conducen el agua por esa tubería hasta la central del Besaya aquí hay una, se penetra este tubo por el interior de la montaña y tiene una longitud de 400 metros bajo tierra, lo cual es algo muy llamativo para hablar de una, de una construcción que tiene bastantes años. Ahora la están restaurando, la están reformando por el tema de seguridad, primeramente cambiaron lo que es la bajada, ahora están en esta parte más llana y ahora la central no está produciendo, pero bueno, son el agua y las humedades y el tiempo lo deteriora todo y el aviesgo lo está reformando. Es una zona privilegiada, ahora mismo no hay tránsito de coches porque todo el tránsito va por la autovía de la meseta y esta carretera pues se ha quedado prácticamente para dar salida a los vecinos a los vecinos del Valle de Iguña hacia Reynosa o la entrada desde Reynosa hacia el Valle de Iguña. Muy bien, sigo andando. Como vemos aquí tenemos en este valle, bueno, hay muchos valles de Cantabria, hay muchos sitios que se llaman mojones, pero realmente en la nomenclatura arquitectónica o ingeniería se le llama guardarruedas. Pues estas guardarruedas que se extraían directamente de estas rocas que estamos aquí, estas rocas seguramente que están a nuestra derecha fueron las que sirvieron para que los canteros de aquella época construyeran o fabricasen estos mojones y todas estas piedras que como veis pues estas piedras tienen 250 años que llevan aquí hechas y han pasado por ellas pues miles y miles y miles de carros y pues carros, camiones, últimamente pues el tránsito las ha ido deteriorando se las ve que están un poco más inclinadas yo creo que si no se recupera esto se van a acabar por caer porque el peso de los camiones que vienen por aquí va haciendo que se vayan hacia abajo todo el camino este que vamos a ver aquí que son los únicos 5 kilómetros que quedan del antiguo camino real estos tramos son los más perfectos que quedan este primero de toda esta parte de piedras delimitadoras y mojones y luego otros que hay más arriba donde se puede apreciar el suelo ¿qué tipos de carruajes pasaban por aquí? aquí se calcula en años de mayor florecimiento se calcula que diaria anualmente llegaron a circular 10.000 carros se calcula 10.000 carros con todas las personas que acompañaban a los carros lógicamente un carro no venía con una persona venían con varias la anchura de esta calzada de este camino real como vemos pues aquí puede ser de unos 8 metros construían entre 6 y medio lo más corto y unos 10 metros lo más ancho dice bueno en los libros que tienen de cuenta las personas que construyeron esto que aquí trabajaron 600 obreros siendo una fuente de trabajo para todo el Valle de Iguña incluso de otras zonas vinieron canteros de Galicia vinieron canteros de otras zonas de España porque aquí había muchos trabajadores pero no había especialistas el costo el costo fue alto el costo fue alto pensemos que en la primera parte de la construcción de esta carretera se gastó en la primera parte de la construcción se gastó más de lo que se había presupuestado para todo el tiempo como vemos pues algo como lo que pasa ahora se presupuesta algo y luego resulta pues que por los inconvenientes pues que van surgiendo porque la naturaleza aunque nos queramos que la dominamos o la conocemos a veces nos dispara siempre sorpresas pues se llegó a hablar de 9 millones habían calculado como un millón y medio de reales de Bellón y se calcula que se gastaron 9 millones de reales de Bellón que para la época era una cantidad enorme enorme no se habría yo traducirlo el Bellón era una moneda de plata no se habría yo traducirlo a euros ni siquiera a pesetas pero era una cantidad que incluso el ingeniero jefe de la obra presentó su dimisión al ministro de Hacienda porque fue muy criticado y todavía no había empezado ni la primera parte como dato curioso anecdótico el ministro de Hacienda el marqués de la Ensenada estaba muy interesado en que se construyese esta carretera este camino real y los domingos no se trabajaba entonces toda esta zona pertenecía al obispado de Oviedo y el obispado de Oviedo el ingeniero jefe de esta obra pidió permiso para trabajar los domingos y no se lo consintieron entonces el propio marqués de la Ensenada ministro de Hacienda de Fernando VI pues decidió escribir una carta al obispo de Burgos diciéndole que esta era una obra muy piadosa y que pedía permiso para que se pudiese trabajar todos los domingos del verano sobre todo y del otoño puesto que aquí llegado el invierno era imposible trabajar ni siquiera circular pues bien pues muy bien esto es buen comentario de cómo se hizo esta carretera y para qué se hizo este camino real este camino real muy bien pues continuamos de acuerdo vale seguimos andando coche o andando bueno pues ya tenemos a nuestros compañeros en plena ascensión de fondo una bonita panorámica de este majestuoso arbolado que tenemos de fondo y aquí a mi izquierda tenemos unos tubos que José Manuel nos va a explicar lo que de dónde vienen estos tubos y de qué presa bajan José Manuel cuéntanos este tubo es propiedad de la letra de riesgo trae el agua en caída desde pesquera hay una presa en pesquera viene el agua por paralelo casi a la carretera general la nacional 611 y llega hasta ahí arriba y de ahí arriba el agua inicia una caída como veis una fuerte caída vertical no es exactamente la altitud que tendrá de desnivel pero pueden ser 200 o 300 metros y entra baja por debajo de este camino real y baja por estas pendientes y se introduce en la montaña aquella y en un recorrido de cercano a los 400 metros sale prácticamente a la central del Besallar y con esta energía y este sistema hidráulico pues se pensaba dar energía eléctrica y luz a toda la ciudad de Santander que como decía anteriormente estaba demandando ya pues una nueva modernidad que se estaba introduciendo en España que era la energía eléctrica para las casas y para las industrias todavía sigue funcionando están restaurándolo sigue funcionando siguen las turbinas funcionando aunque ya se están se manejan directamente desde Santander desde un cuadro de mandos que tienen en Santander aquí ya en el pueblo de Bárcena queda un número de empleados ya muy reducido que son los que de vez en cuando controlan cómo va la central del Besalla la central del Torina Alsa incluso suben al pantano de Aguilar etcétera y son los que están revisando aunque normalmente esto se suele controlar desde desde un centro de mando que creo que está en Santander pues muy bien continuamos aquí tenemos ya nuestros compañeros que continúan hacia arriba a la derecha el pico de San Pedro y aquí volvemos a el camino real por el que continuaremos hasta la localidad de Pesquera aquí seguimos viendo en la margen derecha los guardarruedas que antes nos comentaba José Manuel José Manuel guardarruedas ¿de qué viene ese nombre? bien pues los guardarruedas se construían fundamentalmente yo creo que tenían dos yo creo que ahora ahora pensaríamos que tenían dos objetivos el primer objetivo sería marcar los límites de la carretera o del camino real pero luego viendo que ahora en algunas carreteras donde nieva mucho y donde la ventisca no permite ver bien los límites de la carretera que han puesto en carreteras incluso autovías se han puesto límites de de altura es decir barras que nos delimitan la altura pues yo creo que esto también podría servir incluso para marcar en época de mala visión para marcar los límites de la carretera o de nieves aunque realmente por aquí con nieve me imagino que no podrían circular mucho los carros ya he dicho que eran unos diez mil carros hay épocas he leído en alguna documentación que en algunos días han llegado a pasar por aquí cien carros cien carros se me hace mucho aunque realmente es muy posible porque en el invierno realmente no era posible el circular los carros todo esto tiene que ver los carros y el transporte de harinas etcétera hacia Castilla tiene que ver con el rey Fernando VI el rey Fernando VI fue uno de los propulsores era un rey borbón fue uno de los propulsores del progreso que pretendía él para el reino de España y una de las cosas que hizo fue centralizar todas las políticas dejó quitó todas las aduanas que había prácticamente España estaba llena de aduanas cada paso que dabas tenías que pagar un impuesto a alguien él centralizó todas las aduanas con el fin de conseguir que el país fuese de una mayor libre circulación el que sí cobraba aduanas de tránsito o por descargar o cargar o por pasar era el reino y el reino luego se encargaba de arreglar esta misma obra la pagaron el Ministerio de Hacienda como he dicho anteriormente don Zenón de Soma de Villa que era Marqués de la Ensenada Ministro de Hacienda y un hombre gran propulsor y era muy amigo de ir fomentando el progreso de este país que se había quedado atrasado pues con relación a Francia que es donde venía la familia de Fernando VI como he dicho antes era Borbón pues con relación a Francia más de 100 años yo creo que aquellos reyes con sus cosas buenas y malas como todas las personas tuvieron momentos y se rodearon de personas importantes que fueron capaces de promover y propulsar y animar el progreso de España y del reino que se quedaba estaba en aquel momento un poco atrasado fundamentalmente la industria el puerto de Santander se le dio permiso para poder comerciar y ese puerto de Santander necesitaba una comunicación entre Cantabria y en aquella época Santander o la montaña no era Cantabria se llamaba la montaña entre la montaña y Castillo no había ninguna comunicación la única que había era la calzada romana la calzada romana impedía totalmente el tránsito de carruajes prácticamente a caballería hay datos y documentos que dicen que hasta el propio Carlos V quedó embachado su carro quedó embachado en la calzada romana y los mozos de Pujayo tuvieron que subir a sacarle porque no había podido salir de aquel embrollo en que se había metido se manda a construir esta carretera Fernando VI con el apoyo lógicamente de ingenieros se contratan varios ingenieros curiosamente los ingenieros que eran militares eran ingenieros militares eran todos de apellido extranjero lo cual me hace pensar que seguramente aunque de nombre eran castellanos seguramente eran de origen extranjero en España todavía no estaba constituido ni el colegio de ingenieros de caminos puertos y canales se constituyó 50 años más tarde hacia 1800 luego esta obra de ingeniería fue una obra muy importante porque en España todavía no había un conocimiento paralelamente a esta carretera se hizo también el puerto de Somosierra porque la ciudad de Madrid tampoco estaba unida con Castilla entonces con aquella idea se unía la ciudad de Madrid con Castilla luego Castilla con esta carretera se unía con el puerto y quedaban comunicadas pues prácticamente desde el norte de la península o sea el mar Cantábrico hasta Castilla quedaba unida por esta carretera que se llamaba el camino real era la única vía de comunicación que había en aquel momento porque Cantabria y Castilla habían quedado incomunicadas prácticamente durante 1550 años que fueron los que tardaron desde que se construyó la calzada romana hasta que se construyó este camino real quedó la provincia solamente se podía comunicar por mar solamente salían los barcos de los puertos de San Vicente Santander Santoña Laredo Castro salían los barcos con dirección a otras provincias incluso hasta el sur hasta Sevilla Cádiz que en aquel momento eran lugares importantes para el comercio marítimo con América y aquello fue la clave realmente incluso hubo una duda hubo una duda en si construir la carretera por aquí o construirla por otra zona del portillo de Lunada y llevar el puerto importante del norte llevarlo a Laredo fijaos la historia lo que hubiese cambiado si la ciudad de Laredo si la villa de Laredo hubiese sido la designada por el rey y el ministro como la que iba a ser el lugar de liberalizado o consentido por el rey para poder ser un centro de transporte se decidió la ciudad de Santander que en aquel momento era una ciudad que estaba en sus inicios y cambió la fisonomía yo creo que a veces las decisiones de una persona son muy importantes para el destino de millones de ellas y en este caso este fue muy importante incluso para el propio Valle de Iguña realmente el Valle de Iguña tiene cuatro o cinco carreteras más la vía del ferrocarril que la vía del ferrocarril que se ve aquí mismo a la derecha esta vía del ferrocarril era la que se construyó en época en 1866 se inauguró en 1866 bueno luego posteriormente se ve mejor un poco y quizá podamos explicar un poquito más pues muy bien muchas gracias por toda esta información continuamos andando y haremos de nuevo algún otro alto en el camino aquí tenemos otra imagen de la calzada romana con estos con estas piedras guardarruedas que era su nombre y enfrente otro trozo de la vía del tren bueno pues ya hemos cogido verdaderamente altura y estamos en una zona conocida creo ahora nos comentará José Manuel por la piedra Apeá o algo similar que es esta roca aquí tenemos lo que en Barcelona le llaman la peña Apeá que realmente sería la peña Apeá esta piedra supongo que estaría aquí cuando hicieron el camino real y aquí pues tendrían dos soluciones una dinamitarla y echarla para abajo lo cual sería un problema enorme y la otra que yo creo que fue la más inteligente es poner debajo unas paredes y sujetarla y esta peña pues siempre ha sido muy conocida y muy querida en Bárcena incluso hubo una asociación que se llamó la peña Apeá donde los días el día de San Cosme y San Damián patrón de la iglesia románica que hemos visto anteriormente se celebraba misa subía toda la gente del pueblo subía aquí el párroco celebraba su misa fijaos la maravilla de la naturaleza el árbol como como ha salido entre la roca verdad entre entre lo antiguo y lo moderno es decir lo moderno estamos hablando de una piedra de 250 años y esto que tendrá millones de años como el árbol se ha hecho un espacio en la vida incluso alguien ha tenido el cuidado de cortarle para que las ramas con el peso no le echen hacia abajo y el árbol va hacia arriba pues hasta que la naturaleza se lo consienta este árbol como veis pues es un roble bien allí al fondo al fondo se ve estamos ya prácticamente a la misma altura de la vía del tren este tren se construyó se inauguró en 1866 bueno fue una obra de ingeniería complicadísima hay que pensar que desde Pesquera hasta Bárcena había 7 kilómetros de recorrido lineal por la orilla del río y hubo que construir 17 kilómetros de vía 17 kilómetros de vía que hubo además de varios proyectos de ingeniería hubo se presentaron se aprobaron se desecharon posteriormente hasta que al final se hizo un proyecto en el cual el tren tiene que ir bajando durante aproximadamente unos hace un recorrido de 10 kilómetros para bajar el desnivel que la carretera si lo consigue pero el tren el tren por la locomotora les permitían un 0,00 algo de desnivel por metro lineal y entonces lógicamente pues si no el tren no podría subir hay que pensar que aquí en el invierno pues en muchas ocasiones todavía actualmente los trenes actuales como el Alvia u otros trenes tienen grandes dificultades para subir ahora mismo estamos viendo pasar un tren un tren de cercanías que viene de Santander realmente es uno de los recorridos uno de los recorridos de ferrocarril quizás más llamativos y más bonitos que hay en España la gente lo mira 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 el paisaje pues este tren va ahora pues seguramente irá hacia Reynosa o hasta Valladolid no lo sabemos ahora en el verano circulan también trenes hasta Valladolid este tren pues es otra de las vías importantes de comunicación de Cantabria con la meseta también ahora están en polémica si quieren una cosa u otra pero bueno eso no es asunto nuestro este tren se construyó repito en 1866 y se electrificó la vía exactamente en 1954 fue el año en que se electrificó se terminó de electrificar la vía porque hasta entonces todo esto funcionaba con máquinas de vapor pues como han estado funcionando en otras líneas de ferrocarril ahora actualmente con gasóleo etcétera este tren fue muy importante fue una otra vía muy importante de comunicación para fomentar y favorecer la industria en el valle de en el valle de Iguña en el valle de Buelna en Torralavega en el valle de Iguña recuerdo como salían los trenes cargados con leche collantes desde aquí hasta Madrid o en los corrales de Buelna como venían los trenes cargados desde Nueva Montaña hasta los corrales de Buelna venían en tren para fabricar posteriormente alambre tela de alambre alambre de espino etcétera y que todo eso ha tenido y luego todavía vemos como los vagones de Solvay están descargando o cargando vemos bajar continuamente a diario trenes cargados de coches que van hacia el puerto de Santander realmente el tren es cuando uno vive cerca de la vía del tren se da cuenta de la importancia que supone para la economía de la región y para la economía de las personas que en el fondo es lo importante bueno pues después de esta explicación vemos que nuestros compañeros continúan y nosotros los seguimos estamos escuchando como el camino es muy ameno José Manuel se lo conoce todo va dándoles detalle de todo a nuestros compañeros y creo que a ustedes al telespectador que vea este reportaje también le va a servir de cara a conocer un poco esta zona ahí tenemos uno de estos túneles por el que atraviesa el tren la montaña yo me pregunto cuánto adelanto ha tenido la construcción yo creo que ha ido para atrás que va que no que va que va que va que va que va que va ya le he dicho que se cruzan se cruzan en pesquera está todo lleno de túneles cuántos túneles hay pero tú mira tú mira el desnivel que hay tú si lo pones fíjate allí si cuando bajaba el tren desde ahí ahí ya tiene medio pues eso en el invierno con nieve sobre todo aquí un poquitín ahí a la izquierda ves a los trenes el máximo el 2% claro el 2% que supone que cada kilómetro 2 metros ahí tenemos acaba de subir un tren y ahí tenemos otro saliendo de ese túnel de esta majestuosa obra que es la vía por las hoces de Barcelona ahí la tenemos atravesando toda esta montaña y ahora le veremos salir ahí ahí está impresionante bueno pues aunque me dejen solo cada vez que para grabar un poco luego tengo que andar corriendo para alcanzarlos pero merece la pena el paisaje es impresionante aquí tenemos vemos que en un momento del ascenso nos encontramos con esta portilla que esta portilla lo que delimita es Bárcena de Pío de Concha con Pesquera aquí ya salimos del territorio de Bárcena de Pío de Concha y entramos como digo en terrenos de Pesquera bueno pues hemos llegado hasta otra zona con un punto de interés como es una bonita fuente con alguna inscripción y me imagino que aquí José Manuel también nos va a hacer algún comentario vamos a beber un poquito muy bueno esta fuente se le conoce como la fuente del rey abajo hay una leyenda escrita creo que hay en algún lugar está traducido o interpretado bien lo que está escrito abajo y aquí arriba el realmente aparece es una fecha que pone 1903 aquí abajo creo que pone viva el rey pero bueno en 1903 realmente el rey que mandó construir este camino real Fernando VI no vivía en 1903 Fernando VI vivió en el siglo XVIII y esta seguramente es posible que aquí viniese alguien o bueno cerca de aquí es donde en Molledo en el ayuntamiento de Molledo hay otro puente que le llaman el puente del rey y realmente pues bueno el rey era en aquel momento era una persona valorada y por todo el mundo y entonces pues a muchos monumentos y muchas cuestiones que tenían que ver con una visita del rey pues enseguida le decía la fuente del rey el puente del rey etc estamos llegando ya al final de este camino real este camino real que son 4 kilómetros 800 metros este tramo es el único que queda porque el nuevo que se hizo en 1860 se hizo un poco más abajo para facilitar el tránsito ya rodado pues ya de vehículos a motor ya carruajes aunque realmente ya la idea era empezó a haber algunos coches y se empezó a hacer la carretera más abajo es curioso como todavía la nacional 611 que sigue a pleno rendimiento se hizo se construyó sobre el diseño del camino real de Reynosa a Santander esto se dejó de utilizar como tránsito de carruajes y de carros en 1860 y se ha seguido utilizando pues por los vecinos de los pueblos para los animales traer a los animales al monte como lugar de ocio e incluso algunas empresas la telefónica etcétera ha traído por aquí sus cables pues para vamos lo que es el progreso esta carretera como nueva trajo el progreso y como vieja ha seguido ayudando al progreso de la de la región de la comunidad autónoma de Cantabria actualmente relacionado con esta carretera en esa época en 1750 hay muchos puentes en Cantabria muy conocidos que incluso sobre algunos hay algún algún error porque esos puentes se les localiza en el románico se les llama puentes románicos hay puentes quizá el más famoso es el puente de Puente Arce que entonces se llamaba Arce se hizo este puente y este puente data además como así lo pone la fecha a la entrada del puente por ambos lados del siglo XVIII para pasar el río Paz luego se hizo otro en Cartes para pasar el Besaña se hizo otro en Las Fraguas para pasar el río Los Llares se hizo otro puente en Molledo en el ayuntamiento de Molledo para pasar que ese es el puente que se llama el Puente del Rey para pasar el Besaña y luego hay otro también un puente muy conocido que está en Matamorosa pasada justo la vía del Perrocarril estos puentes están todavía hay otro en Cartes también están conservados perfectamente se han estado utilizando mucha gente se acordará de estos puentes por la dificultad que había que no podían juntarse dos carros o dos coches en el mismo puente todavía siguen funcionando dan paso con total normalidad lo cual nos es un testigo de la buena construcción que se hacía en aquella época en aquella época y en otras yo creo que eso es estas obras de ingeniería en piedra basadas lógicamente sobre cálculos matemáticos pues son un ejemplo de lo que el ser humano puede hacer y que incluso hoy en día están casi confundidas con el paisaje a veces cuesta identificar un puente a veces cuesta identificar un muro pues porque la propia naturaleza lo va envolviendo y yo creo que en eso también hay que darle un margen a las nuevas construcciones para que la naturaleza lo vaya envolviendo y lo vaya protegiendo yo creo que hay que hacer convivir el progreso con la historia bueno pues después de esta bonita explicación de la fuente del rey nuestros compañeros continúan y ya a punto a punto a punto de desembocar este camino real en la carretera general que se construyó posteriormente de las hojas bueno pues como comentaba camino real aquí toca su fin aquí tenemos la carretera general construida posteriormente de las hojas de Bárcena aquí creo que tenemos una presa en la cual José Manuel nos hará algún comentario esta presa que vemos aquí es la presa que da agua que sirve para generar la energía de la central del Vesalla que hemos visto anteriormente desde aquí es cuando se decide hace ya más de 100 años que cogiendo el agua desde aquí bajando justo por la orilla de la carretera se puede generar energía eléctrica en la central del Vesalla de Bárcena y Pidecocha es una presa muy antigua como veis es de fabricación de piedra no está hecha con hormigón aunque tiene remodelaciones ahora no está funcionando porque la central del Vesalla la están arreglando la están recomponiendo esta presa es una presa que aunque realmente aquí el río Vesalla no tiene un caudal muy importante es el suficiente para generar energía eléctrica como dije anteriormente para la ciudad de Santander que era la edad que es el núcleo de población más importante que estaba demandando energía eléctrica y aprovechando la orografía de la región este era uno de los lugares que se pensó privilegiados para generar energía hidroeléctrica aprovechando el caudal de los ríos que ya anteriormente se había utilizado para moler el trigo o las harinas o maíz que se molían en estos valles desde aquí prácticamente hasta cerca de Santander bueno pues ya llegamos a Pesquera y aquí tenemos un parque centro de interpretación de Calzada Romana vamos a seguir a nuestros compañeros esto es como veis están todos numerados pues aquí habla un poco de la historia de los comienzos de la historia aquí hace mención a Juliobriga que es una ciudad romana que está cerca está al lado de Reynosa en una tortillo estará como a 10-12 kilómetros de aquí se están todavía descubriendo más ruinas bueno pues aquí nos habla este es Augusto es un emperador que vivió antes de Cristo este es el que tuvo más dificultades es el que se propuso conquistar la península completa es famosa por esta zona pues por las guerras cántabras etcétera bien este como veis hay una serie de paneles muy explicativos exactamente explicativo quizá un poco largo pero está muy bien hecho para hablar de aquí en este segundo nos habla de los sistemas de comunicaciones y medios de transporte de los romanos hay una frase que dice que todos los caminos llevan a Roma y realmente no tiene nada que ver con el Papa sino tiene que ver con Roma Roma la capital del imperio todos los caminos todas las ciudades y pueblos de Roma se procuraba que tuviesen un camino o una calzada como llamaban ellos una calzada que uniese directamente a través de muchos cientos de millas los romanos medían en millas como sabéis esa palabra todavía la siguen usando en los anglosajones no se sabe exactamente la medida de la milla romana se calcula que lo calculaban por pasos se calculaba que era un paso largo era una milla mil pasos largos era una milla mil quinientos mil seiscientos metros aquí nos explica pues como era el sistema de transporte los miliarios famosos miliarios que todavía nosotros en la península los hemos seguido conservando aquí cerca hay uno y nosotros los hemos transformado en mojones que encontrábamos antiguamente en las carreteras donde decía carretera palencia kilómetro ciento sesenta y cinco pues eso ya lo habían inventado los romanos lo habrían ellos lo habían puesto en funcionamiento y todavía en muchas carreteras y calzadas romanas se encuentra aquí en cantabria el trozo mejor conservado es este el que va desde somaconcha hasta pie de concha la calzada romana es de la que estamos y vamos a recorrer un poquito a pie esta calzada romana venía desde pisuerga pisuerga la llamaban los romanos pisoraca y esta calzada iba hasta suances suances es por portius blendum tiene que ver con la blenda con los minerales los romanos eran aparte de ser buenos guerreros y buenos organizadores de sus cuerpos de ejército aparte de eso también procuraban sacar beneficios fundamentalmente sus objetivos en las conquistas eran obtener beneficios por la península ibérica hay cientos de casos en que los romanos han dejado huella de la obtención sobre todo de minerales en este caso era suances seguramente esta calzada viene desde ya os he dicho desde herrera de pisuerga hasta suances hay otro tramo en los corrales de huelna que también está medianamente conservado pero es más pequeño la calzada romana pues tenía un sistema de construcción de ingeniería muy parecido al que hemos visto del camino real se llevan haciendo un hueco una cavidad donde se iban echando las piedras como veis eran de más grande a más pequeñas y luego lo de arriba se ponían unas losas porque en aquella época pues se funcionaba con carruajes esta calzada romana es pequeña esta calzada romana es pequeña en cuanto a anchura hay sitios incluso que no llega a superar el metro y medio metro ochenta en otras zonas yo conozco otras calzadas romanas incluso la que unía la que unía la ciudad de Alcalá con la ciudad de Segovia que en algunos sitios ronda los ocho metros de anchura y en otras zonas de España hay calzadas muy anchas esta zona como no comunicaba lugares de muy poblados pues era muy estrecha pero construían el camino real está construido muy parecido en el sistema a como construían los romanos hay que ver que esta calzada se utilizó desde el siglo II aproximadamente de nuestra era hasta el siglo XVIII mediados del siglo XVIII es decir era la única la única vía de comunicación que había entre Cantabria entre la montaña o el mar del mar Cantábrico y Castilla la única vía de comunicación era la calzada romana ahora cuando la veremos comprenderemos la urgencia del rey del rey Fernando VI y de su ministro en construir algo nuevo porque si no comprendían que la ciudad y la comarca de la montaña la región de la montaña iba a quedar totalmente aislada preocupación que todavía continúan en ella los sucesivos políticos y gobiernos que ha habido en esta comunidad de que no se corte la comunicación porque podríamos volver a otros 18 siglos es decir parece una broma pero es importante que las comunicaciones nos mantengan unidos con el resto de España como veis el tránsito de coches el tránsito de coches es muy importante estos coches van al cuerpo aquí en barcos enormes se llevarán a otros lugares estos son coches para exportar bajan todos los días varios pueden venir incluso llegan a venir aquí de Valladolid de Vigo vienen de muchos lugares de los más insospechados vienen por el ferrocarril y van con destino a los barcos que luego los exportan a Alemania y a otros lugares del mundo salen diariamente varios trenes las imágenes de la estación de Montablí que era una era una estación apeadero realmente estaba hecha con la idea de como había mucha distancia entre Pesquera y Bárcena de que los tres eran más que un apeadero era un apartadero los trenes entraban se apartaban vemos aquí esta foto que es del año 1952 seguramente hay un grupo de cazadores y perros ese monte de Montablí de muy conocido por los cazadores de Cantabria como muy bueno para la caza vemos aquí unas locomotoras la nueva compañía del ferrocarril aquí nos habla de las compañías hasta que luego de las sucesivas compañías que ha habido en España hasta que en el año 41 poco después de acabada la guerra civil se constituye Renfe y en este momento dejamos un poco el camino que llevábamos para acercarnos hacia un mirador y poder tomar unas imágenes del valle de Iguña y aquí tenemos el mirador al que veníamos una vez subidos en él tomaremos unas bonitas imágenes bueno pues aquí tenemos una portilla anti-ganao en forma de Z y ya estamos en el mirador bueno aquí tenemos todas las vistas el tren justo está el Alvia acaba de entrar por ahí el tren que viene de Madrid acaba de entrar por ese túnel hay 29 túneles creo que son 29 que recorren entre 25 y 29 túneles no recuerdo muy bien creo que son los que recorren toda esta zona bueno pues vemos que está todo con una niebla bueno pues realmente si Cantabria no fuese así no sería verde es una de las cosas que la hacen peculiar y distinta y la niebla pues nos da esa característica peculiar que también la verdad que luego cuando desaparece pues nos hace disfrutar José Manuel de fondo sí al fondo tenemos el Valle de Iguña sí sí pero que estoy cogiendo una imagen que desde aquí no me lo imaginaba del camino real por el que hemos subido bien sí ahí tenemos todo el camino real que como os decía pues se hizo hace unos 260 años y justo la carretera que hay abajo es la que se remodeló justo además tenemos a nuestra derecha el final del camino real que tiene y justo lo de abajo es lo que se hizo unos ciento y pico años más tarde que es la nueva carretera que se hizo ya más cercana al río para evitar unos niveles tan altos y luego a la derecha pues tenemos el Ventorrillo el Ventorrillo Pesquera y Río Seco el Ventorrillo Pesquera y Río Seco que son tres pueblos pues realmente con muy pocos vecinos ya todos estos pueblos van camino del despoblamiento como no se les ayude y luego tenemos más arriba al Antueno y luego al fondo que casi no se ve por la niebla al fondo pues ya tenemos Campó el Valle de Campó y seguramente pues entre entre aquellas nieblas estará el Pantano del Ebro tenemos si os fijáis pues tenemos la autovía la carretera de la Nacional 611 el camino real y el camino del ferrocarril realmente es un centro cualquier persona que vea esto verá pues la cantidad de comunicaciones que tiene Cantabria o ahí tenemos ahí tenemos el tren pasando en este momento la longitud antes de que dejes de perder la cola del tren seguramente ya está saliendo la cabeza por ahí no igual no es largo esto que es ¿ya por dónde va? está abajo ahí lo tenemos a punto de entrar de nuevo en otro túnel pues ahí tenemos la vía del tren el río Besaya y la Nacional tenemos aquí junto a mí a José Moner la Nacional a su paso por las Oces el camino real el camino real impresionante luego al fondo justo debajo de esta niebla tenemos el pantano de Ebro perdón el pantano de Alsa y con la presa de Alsa más arriba la presa de Aguayo y de la cual pues ahora se están hablando incluso en Cantabria de una inversión de riesgo de importante pues para hacer otra forma distinta de producir energía en esta zona y que está todo el mundo esperando con los brazos abiertos a que esta inversión a que este proyecto se lleve a cabo y de regreso de regreso de este mirador hacia la calzada romana tomamos una imagen ahí tenemos un pequeño humilladero y a la derecha el pueblo de Somaconcha tenemos algún tejado una iglesia que tenemos ahí luego lo cogeremos más cercano pueblo que creo que pertenece al municipio de Pesquera y hacia él nos dirigimos ahí cogeremos la calzada romana bueno ya tenemos aquí una imagen de este bonito pueblo con su iglesia vamos a ver si José Manuel nos informa a quien rinde culto esta iglesia estamos en la iglesia de Somaconcha no sé a quién estará dedicada seguramente nada más que se hará una misa al año se hacía una por San Roque día 16 de agosto que yo sé que se hacía aquí una comida subía la gente de los pueblos es una iglesia que se restauró ahora unos 30 años estaba en ruina estaba en ruina y yo creo que pues también pasó en aquel mismo instante se restauró la calzada romana se dio a conocer por el presidente del gobierno que era don Juan Ormachea que era en aquel momento presidente de la comunidad mandó restaurar esta iglesia y la calzada romana estamos en Somaconcha bueno esto es un pueblo un pueblo pequeño realmente es muy pequeño no vive nadie es un pueblo de los que geográficamente ahora se les conoce como pueblos despoblados se llama Somaconcha es una palabra griega que procede del griego y luego pasa al latín hay tres pueblos Somaconcha Media Concha y Pie de Concha los tres tienen una palabra en común que es concha la palabra en común concha se refiere a una concha que forma las montañas el monte de Montablis forma una concha Soma que es este primero tiene que ver con una palabra latina que es la parte más alta la Suma lo Suma más de una vez hemos oído hablar este es el Sumus de todo pues esto era el Sumus de la concha la parte más alta de la concha luego tenemos un pueblo que está más abajo a un kilómetro o kilómetro y medio que es Media Concha que estaba es una palabra que procede directamente de latín que es Media Concha que también está prácticamente despoblado y luego el otro es Pie de Concha que está al pie de la concha de la concha que como decía formaba parte formaban estas montañas y este pueblo sigue el núcleo de población más importante que tenemos que vamos a recorrer desde Soma Concha Media Concha y Pie de Concha este pueblo pues aquí no vive nadie realmente es una pena pero estos pueblos se han despoblado hace ya muchos años que no vive nadie quizás los ganaderos que tienen aquí vacas pues vengan a segar la hierba a guardarla en el pajar pero realmente pues hoy ya no vive nadie esto tendría que ver pues con la calzada romana y que no hay que olvidar que desde el siglo II de nuestra era hasta el siglo XVIII este era lugar de paso entre Castilla y Cantabria era el único lugar que era un tránsito por esta zona luego había otros por otra zona pero por la zona central era este y lógicamente era un paso importante había otro por la zona del Laredo había otro más allá por la zona del Saja luego hay otros ya prácticamente impracticables en el invierno como era la zona de Potes pero este quizás era el que recorría la parte más baja no hay que olvidar que en este recorrido de las carreteras ninguna quitando el puerto de Pozozal no pasamos de los mil metros de altura bueno pues ahora Soma Concha no tiene que ver nada con asomarse que es lo que mucha gente piensa que tiene que ver con me asomo Soma Concha como está arriba no tiene que ver con Suma la parte una palabra en latín que quiere decir la parte más alta de la concha muy bien bueno pues aquí cogemos una imagen de la ermita y de las tres o cuatro casas que componen este este pueblo de montaña que tenemos un desagüe y a partir de ahí ya nos encontraremos con la calzada romana ahí tenemos en un momento del camino como lo tenemos señalizado son rutas de senderismo y ahí a punto ya de pisar la calzada romana tenemos que el bosque es precioso una zona verdaderamente bonita bonita tenemos que hay que cerrar las portillas volvemos a ver las marcas de la senda bueno pues por fin hemos llegado ya a la calzada romana vamos a ver que nos comenta José Manuel bueno pues ya los tenemos tomando ya camino de la calzada romana y aquí junto a nosotros a José Manuel José Manuel ya estamos en la calzada romana este tramo de calzada romana quizás sea uno de los más bonitos y más pintorescos que queda en todo este recorrido de calzada desde Soma Concha hasta Media Concha o Pie de Concha es un aquí es donde es más ancho aquí podrá rondar los cuatro metros aproximadamente como peculiaridades y cosas que llaman la atención pues vemos las rodadas de los carros que pues esto lógicamente ha sido tránsito de carruajes durante cientos de años hablaba antes de en torno a 16 17 siglos que los carros han ido desgastando y han ido por aquí subiendo y bajando cientos y miles de carros durante ya os digo unos mil y pico años realmente bueno como veis entonces los romanos tenían y posteriormente los romanos mandaban había gente del lugar lugareños que se encargaban de arreglar las carreteras las calzadas bueno pues las calzadas romanas unas eran mucho mejor pero claro lógicamente estas de cuestas pues han sido maltratadas por la lluvia por el viento por la nieve y lógicamente cuesta mucho mantenerla debajo de esta calzada de esta primera losa puede haber perfectamente un metro metro y medio de otro tipo de trabajos hechos por canteros y personas expertas esto realmente se hacía una cavidad y luego se iba rellenando para que la propia calzada las lluvias drenaran por ella misma luego cada x metro se hace una salida del agua siempre hacia un lado para que no ese agua no lleve no lleve los caminos por lo que se está haciendo ahora actualmente y donde no se ha hecho es lo que en muchos lugares uno de repente ve como se ha llevado un camino por delante el agua y es que porque no se ha trabajado como se debe en muchas ocasiones vemos como los hace mil dos mil años los trabajadores pues los ingenieros el cuerpo de ingenieros de Roma pues eran unos buenos previsores para el mantenimiento de las calzadas que eran muy importantes para mantener fundamentalmente los ejércitos y la economía de Roma bueno pues ahí tenemos las el desgaste de estas piedras a fuerza de pasar carruajes es la marca de la rueda las ruedas que habrán pasado por aquí para arriba para desgastar la piedra esta tan dura ¿verdad? miles 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 de ruedas piensa que igual estamos hablando de mil y pico años mil quinientos años aunque hayan pasado cinco mil carros por año ¿cuántos salen? cien mil carros cien mil carros desgastando uno y otro y otro además con humedad y todo eso pues lógicamente tú calcula esto y esto pues que hace ya trescientos años que no si no en muchos casos pues habría llegado hasta partir la propia piedra mira como está todo ahí marcado por el medio el del medio es por donde bajaba el agua procuraban construir un poco yendo hacia el medio para que luego las aguas en algunos sitios buscaban una salida hacia hacia la caída hacia la zona de manera te voy a hacer una pregunta los carros que los harían todos de la misma anchura para que las ruedas no cambiaran el si bueno la fabricación de carros o la construcción de carros pues lógicamente no era como los de ahora los carros eran de madera prácticamente no llevaban metal las ruedas eran de madera no tenían esa los carros no llevaban esa protección metálica que tienen ahora los frenos yo no lo sé los frenos posiblemente frenarían con galga la galga es una madera que se engancha con unas cuerdas y se tensa y es la que hace frenar al eje de la al eje de la de la rueda yo creo que frenaban así y eso se ha estado conservando en este valle durante cientos de años frenar con galgas eso yo creo que lo trajeron los romanos los romanos pues hablando de los romanos no solamente trajeron la ingeniería sino por ejemplo en la península el arado romano todavía hay muchas casas donde se conserva el arado romano con el que la gente hará los campos saca las patatas etcétera y le conocemos por arado romano yo creo que aparte del idioma en el que nos estamos comunicando nos han dejado muchas cosas los romanos muchas cosas y lo más importante desde luego es el idioma pero en cuanto está enfermada igual un simple catarro se venía un golpe se cangrenaba el tío morir exactamente no había más no había más bueno pues aquí tenemos un pequeño riachuelo que sus aguas vienen a la calzada vamos a ver José Manuel que es lo que nos en las calzadas para evitar que la erosión del agua se llevase las calzadas por delante las piedras en este caso pues aquí había un riachuelo un regato que venía de ahí arriba y entonces un poquito más abajo porque se lo hacen justo en frente se lo lleva todo le han dado un poco de cauce y aquí han traído un sangradero que como vemos pues tiene es que está perfecto es decir es una obra de arquitecto de ingeniería de cantería esto es una cantería no es una obra de ingeniería de alto nivel por supuesto pero si es alto el nivel de mantenimiento que ha conseguido estamos hablando de que esto pues si lo hicieron los romanos pues tiene 1800 años y ahí sigue funcionando todavía esto nos demuestra y es curioso como la parte que posterior a este sangradero se conserva perfectamente porque al estar este sangradero aquí ha impedido que todas estas piedras que se mantienen intactas se las haya llevado el agua y esto viene y esto saldría por ahí o por ahí depende y estas losas las que estás pisando tan grandes en el margen izquierdo de la carretera que están para sujetar el estas losas se hacía la calzada romana se hacía una cavidad en el medio se limpiaba un poco el suelo se ponía justo en la parte de la calzada donde que estaba contra la pendiente se ponían las grandes losas para aguantar más el terreno y aquí dentro se iba rellenando primero de una piedra más grande una piedra gorda luego de cascote piedra fina arena etcétera y luego ya encima se ponían las losas para que los carros y carretas y a pie normalmente esta calzada romana yo creo que aquí se funcionaría más a pie que en carro o carreta pero desde luego posteriormente se habrá usado de toda la piedra ¿cómo manejarían estas losas tan grandísimas? pues esta losa yo creo que esta losa puede pesar tres o cuatro mil kilos perfectamente no sabemos el grosor tiene que ser un grosor amplio porque si no ya se lo habría llevado el agua pero seguramente que serían con barras estas losas provendrían de aquí mismo de aquí mismo excavarían excavarían de todos estos sitios lógicamente donde vemos que aquí hay un espacio cavarían sacarían losas y lo harían esto yo supongo que pues a base de de peso y fuerza humana y fuerza animal lógicamente la calzada lo que se lleve cortaría un montón de vidas nada eso no importaba no importaba gente lo que sobraba o sea que alguno debería para acá haber nacido pues hombre no creo que las preguntas que nos hacemos hoy es que esto seguramente tiene que ver con estas fincas aquí ya esto eran praos ya estamos llegando a media concha y aquí había praos y posteriormente pues con el abandono de estos pueblos lo que ha hecho la gente es plantar buscar otra forma de riqueza que no sea la ganadera y han buscado la riqueza cualitar pues esta ermita y esta sacristía y tal bueno lo que queda de ella yo sé que aquí se celebraba la romería de San Benito que venía la gente de pie de concha de Bárcena de Pujallo de Pesquera bueno perdona José Manuel que te interrumpa no hemos dicho que estamos en media concha estamos en media concha hemos cambiado hemos cambiado de pueblo tras un precioso viaje tranquilo y disfrutando de la naturaleza estamos ahora en media concha que es la mitad de camino entre soma concha y pie de concha media concha pues veremos algunas casas más esta era la iglesia del pueblo la iglesia lo que se llamaba iglesia una ermita pues bueno esta ermita no hace muchos años todavía estaba bien conservada decentemente conservada y menos mal pues que no se han llevado las piedras que por lo menos esas piedras nos dicen que esto fue en su tiempo una iglesia aquí se hacía la romería de San Benito pues venía gente yo no he visto nunca aquí misa no he estado nunca en esa fiesta pero es una pena este es el patrimonio cultural de Cantabria en este caso y del Valle de Iguña pues que se está deteriorando nos hacías un comentario antes fuera de cámara de que soma concha media concha pie de concha pertenecen a tres municipios diferentes hay una peculiaridad producida bueno pues con los con los principios de la reconquista seguramente el pueblo de arriba soma concha pertenece a pesquera este pueblo media concha pertenece a molledo y es un enclave que está situado dentro del del ayuntamiento de barcelá en España hay otros sitios parecidos como el condado de treviño o en algunos otros lugares aquí en Cantabria yo creo que con la provincia de Burgos también hay algún sitio que está dentro de Cantabria pero pertenece a Burgos y esto es otro ayuntamiento molledo y luego vamos a bajar al otro pueblo que es pie de concha que pertenece al ayuntamiento de barcelá de pie de concha tres ayuntamientos distintos con alguna manera cuando uno ve el plano pues realmente ve la singularidad de estos sitios bueno pues ahora vamos a ver el pueblo no está despoblado pero cerca yo creo que en el invierno estará vamos a atravesarlo coger unas imágenes yo sé que al final del pueblo José Manuel hay un bebedero un abrevadero del ganado muy muy grande encachado toda la parte frontal si sabes algo de él no nos haces un comentario y una fuente bueno pues aquí tenemos ya las primeras casas que aunque José Manuel nos comenta que es un pueblo despoblado sí que le vemos las casas cuidadas con flores lo que indica que alguien de vez en cuando sí que viene a él tenemos que la calzada romana le atraviesa pasa por el centro de él ahí la tenemos ahí tenemos parte de la calzada romana justo por el centro de este pueblo de media concha José Manuel bueno pues que este pueblo ahora mismo es un pueblo abandonado es un pueblo perdido aquí en la montaña aunque están las casas arregladas pues se puede comprobar que no vive nadie pero que en la época de cuando esta calzada romana estaba en pleno apogeo este era un pueblo importante porque la calzada lo atravesaba claro era un pueblo además que era un pueblo de paso donde yo creo haber oído que incluso en años había algún no una tienda en sí sino era un lugar donde se podían comprar y algunas cosas algunos productos hombre si te pone uno a contar las casas más lo que se haya caído por aquí que yo creo que hay algo tal pues pueden salir igual 8, 10, 12 12 casas habitables aquí mismo vemos esta casa que está en perfectas en perfectas condiciones aquella otra incluso está muy bien arreglada manteniendo la línea tradicional de esta zona aquella otra también está un poco está bien arreglada bueno vemos como más o menos se han ido guardando incluso aquella tiene un escudo de la familia labrado en la época no de los que se ponen ahora y luego bueno vemos aquí ya justo aquí ya está no hay más este sería el núcleo del pueblo media concha aquí detrás de estas casas hay a la entrada hay otra con esta cuadra que hay aquí y realmente eso es lo que hay no hay más esta es la única casa nueva pero esta casa nueva tendrá 70, 80 años esta que hay aquí que es aquí donde durante tiempo se haya venido alguien donde más venía gente en el verano de la tierra esta fuente está intacta vamos tiene algunos arreglos algunas recomposiciones el grifo lógica esto era un caño de antes un tubo que venía al agua pero esto supongo que a ver si tiene agua pues no tiene agua gente lo que le ha ido encachando qué pena de sitio ¿verdad? pues loco aquí que tenía una pila de casa bien aquí estamos en el lavadero bebedero de Media Concha posiblemente no habría agua arriba si no no tiene sentido un bebedero tan grande el agua venía por aquí aquí venía todo el ganado como vemos el suelo está todo totalmente empedrado ahí está el lavadero que es donde las señoras me imagino que bajarían desde Media Concha a lavar la ropa todo esto pues bueno está la verdad que está en un lamentable estado no me explico cómo las autoridades no tienen con un mínimo esfuerzo esto no creo que tenga más de tres días de trabajo de una pequeña cuadrilla limpiar esto y hacerlo una vez al año para mantener un poco y la ilusión de la gente que viene a hacer el recorrido la gente que viene a hacer el recorrido pues le gusta ver sitios distintos y este podría ser un sitio distinto puesto que es un bebedero enorme el bebedero puede tener perfectamente 20 metros de largo no creo que haya muchos bebederos en ningún sitio con una longitud de 20 metros para el ganado lo cual nos habla también con el suelo un gran espacio todo lleno de piedra bien empedrado nos habla de la cantidad de cabezas de ganado que había por esta zona pues aquí tenemos este bebedero que nos contaba José Manuel efectivamente inmenso ahí tenemos una de las entradas del agua al mismo pie de esta calzada romana y ahí tenemos a nuestros compañeros protegidos bajo esas ramas de avellano porque se ha metido el rocío bastante fuerte y nos va a estropear el final de la ruta bueno pues hemos llegado ya al final del camino estamos en pie de concha como decíamos al principio soma concha media concha y estamos al pie de esta zona que le llamaban concha pie de concha vemos estamos aquí también al pie de un rollo que es el lugar pues donde se hacía justicia el rollo es la piedra que tienes junto a ti exactamente el rollo además el rollo de redondo etcétera era eso lo había en España era el lugar donde pues donde podían dar justicia a los reos no en todos los sitios se podía hacer esto era un privilegio donde se hacían no en todos los sitios eran villas las villas eran donde se podría ejercer la justicia y aquí pues se les castigaba a muerte no a muerte normalmente se hacían en otros sitios aquí se les castigaba generalmente pues también era pues para un poco para escarnio público que se supiese que aquel que había hecho algo mal tenía que penar por sus males bueno vemos ahí al final es una vista muy bonita de este pueblo de pie de concha es un pueblo muy bonito construido en torno a la carretera que va desde Barcena y Pie de Concha hasta Pujallo bueno lo único que puedo decir es que recomiendo a todo el mundo que cuando tengan un día libre de los veranos o la primavera o el otoño que aquí suele ser muy seco vengan a hacer la calzada romana y el camino real pues tienen muchas formas de hacerle pueden subir por el camino real dirigirse hacia Pesquera y hacer la calzada pueden subir en tren hasta Pesquera el tren desde Barcena hasta Pesquera y luego bajar pueden subir y bajar por la calzada yo creo que es un recorrido además es cómodo es fácil sencillo no tiene gran dificultad se puede hacer con niños es decir es un viaje un recorrido para disfrutar y que incluso pues para conocer un poco nuestra historia la de Cantabria de hace 1800 años y la de la nueva Cantabria que surge a partir de la construcción de las carreteras caminos de ferrocarril etcétera bueno pues nada estuvo a punto a punto de pillarnos el agua pero tuvimos la suerte de que ya era muy próximo al último de estos pueblos a pie de concha la verdad que creo que mejor he explicado todo este recorrido imposible hemos llevado con nosotros a esta persona que lo conocía como nadie el José Manuel Calleja nos ha ido informando paso a paso de cómo se elaboraban los puentes los rellenos de las carreteras en fin todo el recorrido impresionante de bonito y con mucha cultura seguiremos buscando porque aún nos quedan por ahí muchos rincones parecidos a este que tenemos en Bárcena de pie de concha que tienen cantidad y atractivo que tienen cantidad de historia así que no nos pierdan y hasta entonces que no nos pierdan el día de santo allí te ve arriba en la mitad ya te contaré amor es el temido amor es tengo a ninguna querida de haber salado aquí te quiero aquí te quiero niña aquí te quiero amor es el temido de haber salado amor es tengo de haber salado de haber salado